Cierto, la música se acaba, se alejan los anidos, qué triste día pasé, amor mío, he esperado tanto para verte, más que nada has sabido. Siento que brotan de la calle, palabras muy confusas, de gente que contenta vuelva a casa. Yo sé cierto que te verás muy pronto, sin decir una palabra. Desde hoy, amor, ya no te veré, y mis días, amor, no serán como ayer, serán para mí. Más largos que nunca. Cierto, la música se acaba, te alejas de mi lado, y hoy me siento solo, más que antes. No dejiste nada, y comprendo que tu amor no volverá a amar. Más he perdido junto a ti, hasta la última esperanza de amor. No dejiste nada, y comprendo que tu amor no volverá. Más he perdido junto a ti, hasta la última esperanza de amor. Más he perdido junto a ti, hasta la última esperanza de amor. Más he perdido junto a ti, hasta la última por semana.